A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía, que también fui víctima, que también quedé encerrado, y que quedé encerrado por un círculo. Salí por un pinche agujero, que estaba cabrón, y todavía yo intenté rescatar a la bebé. Y lo intenté hacer, porque al final de cuentas todos somos padres por la mayoría. ¿Tenía la edad de mi hijo menor? ¡Vamos a Víctor! ¡A mismo Víctor! ¡Venga Víctor! De verdad que sí, desde ayer he estado. Y pues no se vale, o sea, y por lo mismo, a mí no vale más de que sigan sus 100 millones, pero que el día de mañana caiga el responsable, porque sabemos quiénes son los responsables. Y que caigan las cabezas de que tengan que caer. Aunque el enfermero estuvieran... Aunque el enfermero quisiera cubrir, o lo que sea, la usurpación de funciones, está penado, y es de uno a cuatro años de cárcel. Y esa no se la libran por nada. Y se los dije, y se los tengo dicho siempre, no hagan mi trabajo. En primera, porque a veces lo hacen mal. ¿Sí? En primera. En segunda, están arriesgando su trabajo e indirectamente están arriesgando el mío. Y no le dan el valor a mis actividades. Y es lo que no entienden. Y son esos mismos que hoy en día están impunemente allá y a mí me tienen ahorita. Así es, así es. A ver, recordemos, dice, ¿qué hora tienes eso? Porque el licenciado vino y nos dijo que eso apenas te lo acaban de decir. Porque te lo acaban de decir. Desde ayer. Desde ayer. Es cierto. Eso, ni que toda la noche te lo hicieron. Eso, ni que toda la noche te lo hicieron. Hasta apenas te lo hicieron. Porque te lo hicieron. Se la ponen mal. En serio. Así es lo que te alteramos. No, de hecho, yo salía a aportar a mi esposa. Es verdad, el oficial me hizo el favor y le dije, oficial, mire, écheme la mano. Y me dice, me van a llamar la atención. Y le dije, écheme la mano, no dejan entrar a mi esposa. Me dice, te voy a echar la mano, pero necesito, ¿cómo le llaman? ¿La qué? ¿La esta? O sea, pero no me diga esposa, no sé qué. Dice, pues te lo tengo que poner al frente y yo voy a ir a un petito. ¿Qué importa? Vamos, le digo, écheme la mano. O sea, todavía el señor es más consciente que quiero representar. Claro. Digo, también. Desde ayer tengo esposa. O sea, te voy a decir, yo sí, la verdad, de esta situación, lo que tú decidas es completamente respetable. Lo que tú decidas te va a apoyar. Lo que sí, personalmente no estoy de acuerdo y creo que los compañeros, es que tú sumas una culpa que definitivamente no te corresponde. Porque si ahorita no te están ayudando, menos te van a ayudar cuando estés bien empinado allá. No, ahorita tú les llegas a opinar que sí. Sí, porque ahorita el sindicato, ¿qué fue? No sé, es que no quieres firmar tu apoyo. Y si no piden el apoyo, es que no, es lo que tú quieras. No es, no es, no es, no es pedir el apoyo. No es pedir el apoyo. Ellos son nuestros representantes. Su obligación es dejarme, es su obligación dejar mi nombre limpio. Y yo se lo dije, yo te acepto lo que tú quieras. Así se lo dije, yo te acepto lo que tú quieras. Pero, quiero en automático la denuncia en contra de quien resulte responsable. No quisieron. No vamos a permitir que pase lo que pasó con la doctora Andrade. Que por salvarle la cabeza a la jefa de gíneos, se la cortaron a ella. Después de los caballeros de la 17 de la. También. Ya vamos a regresar en, ¿cuánto? En 15 días. Y fue a la audiencia y le dijeron que entre. Y la representación fue por vía Zoom. Ni siquiera fue un representante sindical. Por vía Zoom y todavía le preguntan, ¿y su caso? ¿Me puede decirle que en su caso ni siquiera estaba esperado de la audiencia? Entonces, la dejaron morir, pero a veces siniestra. Y si ellos te van a dejar morir, amigo, nosotros no. No. Que quede claro, yo no estoy aceptando una culpa que les dían. No la estoy aceptando. Pero si es la vía más rápida de apoyar, de apoyar. Y aceptar. Y ahora ellos. Por eso, no. Pero por eso. Mira, vinieron y me dijeron, oye, hay una negociación. ¿Qué quieres? Que venga el químico aquí. Que me lo plantee él aquí. Y si me tiene miedo, pues aquí estoy esposado. Que venga, que me diga, ¿sabes qué, Víctor? Lo que yo te propongo es esto. Él cree, ok. Le acepto lo que él quiera. Y que venga aquí. Y le acepte y le firme lo que él quiera. Pero que él me firma, donde en automático vamos a meter la denuncia ante la fiscalía de quien resulte reputado. Y te va a decir, te va a decir que sí, siempre y cuando... Que vayan. Ahí lo están grabando. Vayan, coméntale. Si él tiene el valor de representarnos. Porque para eso se eligió hace seis años. Claro. Que venga y diga, ¿sabes qué? Ya se levantaron. ¿Sabes qué? Esto y lo otro. Está bien. Toma. Libérate. Pelea desde afuera. Y yo me encargo de que el abogado lleve el caso. Hasta las últimas consecuencias. Porque no nada más, o sea, no nada más yo soy la víctima. O sea, no nada más yo soy víctima. También en su momento no fue víctima. El papá fue víctima. Y pues ahí está la criatura que desafortunadamente ya no está. Y ahí está la mamá y ahí están los dolientes. Y como se los dije, ahorita a mí me están dejando mal. Ahora, ahorita a mí me están exponiendo. Y tengo hijos. O sea, tengo hijos. Y ahí se terminan peligrosos. O sea. No es por peligrosos, señora. Le vuelvo a explicar. Son protocolos de seguridad. Sí, o sea. Mira. Las cosas así son. Y como yo se los he dicho. Mira, si la norma así dice, vamos a respetarla. O sea, no hay pedo. Si así dice, va. O sea, yo lo acepto. Yo me lo pongo a pedo. Así se lo dije. Lo interrumpí como dos veces. Ahí nos vemos.